¿Qué está haciendo la Fundación? Gracias Gabriel. Fundamentalmente la apuesta de don Alfredo Cargelú a través de este mecanismo que tiene que ver con el deporte fue cambiar la ruta que se había establecido en años anteriores. La Fundación y don Alfredo le apostó al deporte de alto rendimiento, sobre todo para los Juegos Olímpicos del año 2012, con resultados muy atractivos. Pero una vez que pasó el tiempo, él ubicó como prioridad fundamental el tema del deporte social. Fundamentalmente por todo este tipo de consecuencias de las enfermedades no transmisibles o los altos niveles de inactividad física, de sedentarismo. Y es como se crea un programa denominado el semáforo deportivo, que tiene en su código cromático la orientación del color rojo, que significa alto a las adicciones. El amarillo, que significa generar una cultura de autocuidado, de autocuidado de la salud y sobre todo en la prevención de la obesidad y el sobrepeso. Y el código cromático en verde, que involucra el ir adelante en la generación de una cultura cívica de la paz de nueva generación. Y todo a través de la activación física y todo a través de la iniciativa del deporte. Y como consecuencia, hemos tenido en los últimos dos años contacto con más de 400 mil jóvenes y adultos, muchos de ellos también niñas y niños, que se han activado en diversos programas, en donde yo destacaría no solo el plano escolar de educación básica, media básica y media superior, en donde se ha inferido una participación masiva, sino también en la conformación de un planeador de activación física, que hoy en día está siendo utilizado por 300 mil personas a nivel físico y digital, en donde se busca que en 14 semanas, en 98 días, haya un cambio trascendental, no solo en la cultura de autocuidado a nivel alimentario, sino también en la activación física, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, con recomendaciones específicas para niveles precisamente de principiantes, intermedios y avanzados. Entonces, Gabriel, en resumen, la apuesta hoy es por un deporte social, ya lo comentaremos en otra intervención, creo que por ahí debe de ir el encuadre de las modificaciones de la Carta Olímpica y del Movimiento Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Mexicano, y sobre todo, ubicarnos en un sentido de realidad. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no confundir lo deseable con lo posible. Tenemos una problemática muy grave que hay que enfrentar con realidades, y sobre todo, asumir la necesidad de hacer alianzas estratégicas para tener políticas públicas que puedan escalar este tipo de actividades. Muchísimas gracias, Daniel. Lo dices, alianzas estratégicas, precisamente para el tema de políticas públicas, que bien hace falta, pues en muchos ámbitos.